pero puesto de otro lugar y no los límites como limitadores para crecimiento sino límites para de alguna manera poner ciertos lugares donde se den normativas, donde existan reglas de convivencia porque la familia es una convivencia, es un lugar de convivencia podríamos decir que es el primer equipo donde todos trabajamos en pos de un objetivo común que es llevarnos bien, ser felices y poder desarrollarnos cada uno en nuestra parte individual ¿Ese es uno de los cursos que dan en la consultora? Este es uno de los cursos que arranca ahora el 2 de marzo con una charla introductoria a los padres que no necesariamente pueden ser padres que estén en pareja pueden ser padres divorciados, pueden ser tutores ¿Eso es un en grupo? Sí, son trabajos grupales donde creo que una de las cosas más importantes en el coaching educativo es poder compartir realidades y escuchar experiencias de otros que también nos hacen como experiencias propias Nosotros decíamos el otro día en una conversación que teníamos con otra persona cuando uno va a vender una heladera, por más que esté fea, ¿qué es lo que dice? De primera mano, joya joya, nunca fue taxi, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué nos pasa cuando nosotros presentamos a nuestros hijos? Arrancamos diciendo, no, es imbancable, es Daniel el traviso en potencia y en realidad si yo cambiara eso, me daría cuenta que mi hijo, como también mi empleado como también mi colega, mi socio, tiene un montón de cosas buenísimas que yo no las veo porque le estoy dando importancia solamente a esas cosas negativas que de repente tal vez hablan más de mí que de él y ahí vienen también las cosas que hace el coaching mostrarnos cosas que no sabemos que no sabemos ¿Qué otros cursos tienen previsto? Tenemos, bueno, uno de desarrollo de coaching que arranca en marzo también que es un programa que tiene dos años en el primer año es todo un tema de desarrollo de la parte conversacional del coaching y las distinciones y todo lo que tiene que ver con la herramienta y un segundo año mucho más de práctica para salir certificado hay personas que hacen el primer año para volcarlo sobre sí mismas o para llevarse mejor con su gente en su trabajo o en su familia y no necesariamente tiene que certificarse luego como coach y hay otros que dicen, no, yo quiero seguir este camino y ser coach y después estamos llevando adelante una conducción gerencial que darles las habilidades a los gerentes o jefes desde el punto de vista de las cosas que necesitan y ahí lo volcamos también con un fuerte enrabamiento con el tema del coaching el coaching es una cosa que la vemos como parte de todos los cambios que se tienen que dar tanto a nivel de management como a nivel de familia, como a nivel social y entonces tratamos de que todos los cursos estén impregnados de este tema de la herramienta del coaching José, gracias por esta introducción al coaching, gracias por estar acá No, gracias a vos Leandro y gracias a la radio por invitarme Muchas gracias, José Bordín es director de la consultora en coaching SBS Step by Step Fue una presentación de Sol Líneas Aérea